Vete Y no voltes cuando te vayas Quiero quedarme con tu espalda Como el recuerdo de tu adiós Tan solo vete No alargues más la despedida Si sabes bien que tu partida Me causa un profundo dolor Sobreviví tantos otoños He visto al ángel y al demonio que hay en mí No creo en la mala suerte Aunque no vuelva a verte Tan solo vete Y no regreses si te marchas Deja que contigo se vaya Lo que fuimos y lo que no Sobreviví tantos fracasos Ya vi la aurora y el ocaso sin ti No creo en la mala suerte Aunque no vuelva a verte Tan solo vete Y no regreses si te marchas Tan solo vete Tan solo vete Tan solo vete Gracias.